Después de seis meses de tener mi doyán cerrado, yo sentí como algo de tristeza, porque yo seguía yendo a mi doyán a entrenar, y a limpiarlo, y a mantenerlo, las clases virtuales en mi doyán, y la verdad es que era muy triste, fueron seis meses, casi siete, de estar solo en un lugar donde había mucha alegría, mucho trabajo, la verdad que fue muy doloroso para mí. Y el volver a abrir fue, para mí, como volver a vivir, porque el taekwondo es mi pasión, como el de todos mis colegas, yo pienso que ellos habrán sentido lo mismo que siento yo hasta ahora, lo estoy sintiendo, ¿no? El volver fue, para mí, fue maravilloso, el reencontrarme con mi gente, el estar con los chicos, la sonrisa, la picardía de ellos, el estar con los chicos juveniles, que son la verdad, es el futuro de nosotros, lo extrañé muchísimo, la gente grande de la que tengo, que es la gente adulta, el estar conversando con ellos, el intercambiar opiniones, la verdad que fue maravilloso. Éramos muy felices y no nos damos cuenta, porque esto nos sorprendió a todos, a todo el mundo, y bueno, no teníamos la dimensión de la felicidad, de estar juntos, de compartir las prácticas, y ahora creo que somos conscientes y lo disfrutamos. Tenemos en la zona de Bellatosei, tenemos tres Dojans, seguimos con Villavallester, Morón, William Morris, que es parte de Burlingham, toda la zona oeste, casi toda completa, tenemos, estamos creciendo, estamos creciendo en una época donde las adversidades son muchas, y por el tema de esta pandemia, como de público conocimiento. Pero la verdad que esto hace que la gente, bueno, sepa valorar lo que teníamos antes, y bueno, mi gente sigue trabajando a full. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!